Los queremos invitar para que nos acompañen mañana a partir de las 5 de la tarde en La Carela, que es al delar de la Cruz de Piedra, acompañando a nuestra delegación Gojopam. Somos orgullosamente gojopeñas. Estaremos en Arte en la Mesa, con Mixteca de mi Corazón, y en el área de la Plaza de la Danza, nuestra cocinera tradicional, Yolanda. La gastronomía, nuestro mole, nuestro chileazo amarillo y chileazo rojo. Los esperamos a todos por allá. Mixteca de mi Corazón y Pasta de Mole Doña Rafita, de Gojopam de León, los invitamos al segundo encuentro de cocineras tradicionales del 25 al 28 de abril, en la Plaza de la Danza, de la Ciudad de Oaxaca. Los esperamos.